Ok, ahora vamos a jugar aquí el Gees of War 3 Esta es la vez que yo lo jugué cuando estaba en el online gratis Vamos a jugar Gees of War 3 en modo loop Un completo loop en Gees of War offline Entonces imagínense como me va a ir Como los perros en misa me va a ir a mi en este juego Entonces vamos a ver muchísimas muertes Muchísimas muertes Creo que maté a uno O no Es que me parece, no sé mucho Pero el online del Gears es casi todo con la escopeta Con la escopeta, es que se mata la gente Con el rifle es muy difícil Y yo para acercarme a alguien a rango de escopeta Muy difícil porque hay gente que es experta en los juegos online Yo no tengo ni idea como se juega esa vaina No sé, es que hay gente que se conoce en los mapas Y sabe que hay que hacer, que un movimiento de hacer Como es la mejor arma Yo no tengo ni idea Sino que cuando hay online Entonces yo me animo a jugar lo que más pueda Ustedes saben Lo que más me gusta son los juegos de carros Pero el Forza, yo quería jugar Forza Horizon Como que es el que más tiene gente jugando Pero hay una, había una espera como de 20 minutos 20 minutos para poder jugar la próxima copa Y no, ya era como las 12 de la noche Entonces no me puedo esperar Entonces me puse el Gear que eso es más rápido Que se pone a esperar gente Por aquí no se tiene que esperar Pero es cortico Como 10 segundos, algo así Entonces que muchachos Como han estado Como les ha ido hace mucho Que no subió un video como más de dos meses O tres meses Que no subió un video Yo quería subir la segunda parte La cuarta parte O la quinta del Final Fight 2 Pero me acabo de descubrir Que se me borró la La, el Save State La, la grabación que tenía Cuando acaba el nivel Me toca volver a jugar todo el principio Y la verdad muchachos Me da una pereza eterna Volver a jugarme todos esos niveles Aunque son, o sea, se pasan 8 minutos No, 5 minutos Ya estoy en el cuarto nivel Pero no sé por qué me ganan las ganas De meterme a YouTube Va a haber pendejadas O me van a ganar A meterme a Facebook O a ver memes O a O a jugar en mi En mi En mi Xbox O a ver alguna película O a hacer alguna otra cosa Que no sea Que no sea Ponerme a como a Yo me siento como obligado Uno como Cuando juega por obligación Por un video No le gusta A mi ya No me gusta jugar como Uno cuando está obligado No disfruta las cosas Y yo como obligado ¿Verdad que tengo que hacer esto? Ah, que pereza A mi YouTube ya no es una obligación para nada Y sobre todo cuando uno lee tantos comentarios negativos De gente criticándolo a uno Uno como que le baja mucho los ánimos Y eso me pasó últimamente Esta ha recibido muchos comentarios negativos De los videos viejos Los que más tienen reproducciones Por alguna razón El Darkwatch De Playstation 2 Es uno de mis gameplays más vistos No sé por qué ese juego No sé por qué Pero Eso lo han visto muchísima gente Y me critican mucho Porque hablo mucho Que hablo y hablo y hablo No sé qué esperaban de verdad Pero bueno Así es el YouTube Entonces como que Tanta crítica como que Le quita las ganas Y ya bien disminuidas Bien disminuidas Que están las ganas de hacer videos Para que venga la gente A criticarle Los que uno hace mucho tiempo Ahora sí que Ah, pa'l carajo Solamente me pongo a ver videos Y ya Ya creo que me voy a volver Más consumidor Que Que De los que hacen De los que hacen contenido Porque Porque Hacer contenido en YouTube Ya es demasiado Cosa profesional Y las críticas Yo no tengo carácter Como para aguantarme Que me critican Todo el tiempo ¿Sí me entiendes? Yo no tengo tanto carácter Hay gente que es mi berraca Y que Me pongo Mi Mi amiga Lady Croft O Ville Croft ¿Sí me entiendes? Gente que Yo conocí Mucha gente Que tiene mucha personalidad Y entonces Sí, les tiran duro Y ellos también tiran duro Y no les importa Pero a mí sí me importa A mí sí me afecta Que me insulten Y me digan cosas Pues qué pena Pero es que yo Así soy yo Entonces mejor No Les dejamos las cosas así ¿Qué han hecho ustedes muchachos? ¿Cómo han estado? Todos los que me ven Ya son Mayores de edad Responsabilidad Ustedes saben cómo es Tener que trabajar Y cuidar La Ah, sí lo mataron Yo sé Pues yo no me acordaba Estoy grabando esto Con mi celular Porque el micrófono Ya murió El micrófono Del Del computador Ya no se funciona Entonces estoy grabando esto Con mi celular Ojalá que toda funcione Vamos a ver Si toda funciona Bueno, menos mal Se bloqueó un momentico Porque esto Tengo que Tengo que meterme a opciones Porque no sé Si esto se paró ¿Qué le pasó a esta vaina? Se apagó la pantalla Y creo que La embarré Ojalá que no Han cinco minutos Entonces como que sí sirvió Entonces sí señores Esta es la cuestión Con Con la del micrófono Entonces ya No tengo equipo Para grabar La capturadora Murió La capturadora de video Entonces no es Más puedo grabar Grabando con la cámara Del celular Es de 12 megapíxeles Entonces como pueden ver La calidad no es Wow Es más bien Regulinguis Pero son 12 megapíxeles Al menos uno Puede distinguir Que es lo que pasa En la pantalla Si me entienden Y que no Haciendo lo que eres Uno viendo YouTube Trabajando Viendo con envidia Todos los juegos De Play 4 De Xbox One Y aquí jugando El Xbox 360 Hasta que dure Ya murió el Xbox 360 El Xbox 360 Si no sabe cuánto más dura Que tiene ocho años Tiene ocho años Dando Nunca le he hecho El mantenimiento No tengo plata Para el mantenimiento Entonces ¿Quién sabe cuánto irá a durar Ese espectro caballero No tenemos todo el día ¿Qué quieres hacer? Tengo como 20 juegos todavía Ahí en la lista de espera Por eso ya los juegos Eh Yo se me ha vuelto tan perezoso Para todo Es una pereza Ponerme a sacar el 100% De los juegos Si no estoy jugando Science Road 3 Es el que estoy jugando ahorita Y me da Una pereza Ponerme a hacer Todas las misiones secundarias Que son las misiones De destrucción total De hacer carreras De proteger Es que las misiones Que hay todas Son de proteger Y las misiones De proteger a alguien Son muy malucas Uno va bien Y se describe un momentico Y matan al otro Ay que pereza Cuando nos mata a uno No hay problema Pero cuando nos tiene Que proteger a algún bobo Que se quede ahí Quieto Mientras todo el mundo Le dispara Eso da rabia Eso da piedra Entonces Por eso Y además Es que no sé Ya Pensando Este Xbox va a morir Y me pasó la historia Me pasó las misiones principales O las que les parezcan Más divertidas Le saco el gusto Y Sigo el otro juego Y algo de Siren Rose 3 Que me gustó mucho Creo que me gusta Más que Grand Theft Auto 5 Porque es una Una blasfemia Es una blasfemia Hablar Criticar cualquier cosa De Grand Theft Auto Creo que no se puede Lo crucifican a uno En internet Pero Siren Rose Más para mi Es más arcade Simple Divertido Chistoso Entonces es lo que Me gusta a mi De los videojuegos Grand Theft Auto 5 Tiene como Tanto de ser Como una película De drama Seria De crimen Y la historia De la 5 De verdad Ustedes tienen que admitir La historia De Grand Theft Auto 5 Es muy desordenada Y es muy enredada Y no tiene Como mucho sentido Lo más bacano Es cuando los 3 tipos Se ponen a robar Los bancos Organizan un robo Pero de los demás Que pasa en la ciudad Que pasa con las vidas De esa gente Es como muy Enredada Es muy Ah Más o menos Como no tan interesante Como la historia De San Andrés O la historia De Vice City La de San Andrés Con el policía corrupto Que jode a los negros Y al malapandillo Otra vez Esa es buena historia O la de Vice City El tipo Buscando al que le robó La plata Y se le une Y después lo traiciona Eso es interesante Pero la de Grand Theft Auto 5 Lo van robando los bancos Y Como que son chantajeados Con el FBI Como que No aguantan mucho Y los personajes Son demasiado locos Los únicos serios Son los protagonistas Sobre todo El negrito Y el viejito Los demás Tienen que ser tan excéntricos Como tan locos Tan ridículos En San Andrés También son ricos Pero todo es comedia Todo es chiste Todo es chiste Todo es exageración Un mal de lucha libre Un hacker Nerdo El negro Típico negro americano Es un rico chulo Entonces me gusta más Esa en Rose 3 Que el Grand Theft Auto 5 Aunque tiene muchas mejores gráficas En Grand Theft Auto 5 Que le vamos a hacer Y eso es lo que he estado jugando Ok Se me paró la grabación De esta aplicación Y me toca volver a grabar Un pedacito Se me olvidó despedirme Muchachos Ojalá que les haya gustado Este pedacito De gameplay Jugando el Gear Solid War 3 De modo Totalmente Noob Y totalmente Failed Una compilación de Failed De más de 10 minutos Viendo como me matan Y me matan Al menos le di experiencia A alguna gente Subió el nivel Gracias a mi Bueno muchachos Ojalá que les haya gustado El video Si no les gustó Como hace un chicle Recuerden Nunca dar limosna Y nos vemos después Chau